8 y 43 de la mañana de este viernes 16 de noviembre, fin de semana importante. No podemos olvidarlo porque no vamos a hacer creo nunca más escenario ni lugar de cita de tan importante acontecimiento a nivel político institucional como una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica que se celebra en este caso en Cádiz con motivo del bicentenario de la Constitución. Así también recordarles que mañana se ha activado la alerta naranja por posibilidad de fuertes lluvias aquí en Cádiz. Pero vamos a comenzar y lo vamos a hacer hablando dándole los buenos días al primer invitado hoy en Buenos Días aquí en Onda Cádiz que hace tiempo que no le saludaban y tampoco compartía con él un rato ante el micrófono o una cámara como hemos hecho habitualmente durante casi el último año. Miguel Ángel Ruiz, presidente de UCE en Cádiz, muy buenos días. Buenos días. Encantado de saludarte. Encantado de estar aquí. Y de volver otra vez aquí. Como bien decía, hacía ya tiempo que no pisaba estos estudios. Sí, señor. Que seguirás haciéndolo evidentemente. Como es lógico porque como le decía, esta es tu casa como tú bien sabes. Muchas gracias. Miguel Ángel que además viene, bueno, reponiéndote del cansancio y de intensísimas jornadas de trabajo después de llegar desde Bruselas de participar en algo que puede ser yo creo que significativo y sobre todo muy importante por la brecha que puede abrir y que es la presentación en Bruselas, como digo, del plan estratégico europeo de consumo. Sí, exactamente. Sí, exactamente. Hacíamos una delegación de 12 personas de la Unión de Consumidores de Cádiz. Sí, nos acompañaba también nuestro presidente andaluz, Juan Moreno. Hacíamos una serie de reuniones y hacíamos sobre todo la presentación de un plan estratégico del consumidor europeo para la Unión de Consumidores de Cádiz. Un documento donde hacemos una vocación de trabajo de cara al futuro y con una mayor presencia y queremos contar con una mayor presencia de la Unión de Consumidores de Cádiz en Europa. Entendemos que el momento actual exige no solo que estemos realizando actividades con asociaciones de consumidores europeas que habrá. Ha habido un ámbito, una reunión con BEUC, que es una federación de asociaciones de consumidores europeas y vamos a establecer cauces de colaboración con ellos, incluso a participar dentro de BEUC, si se aprueba por parte de ellos los estatutos que vamos a enviarles. Pero desde ese punto de vista no solo, sino que además queremos hacer pedagogía de Europa en España y en nuestra provincia en concreto. ¿Y por qué digo esto? Y lo hacíamos ver a las autoridades europeas en las visitas y las reuniones que manteníamos con ellos. Queremos hacer pedagogía en el sentido de decirle a los consumidores, a los ciudadanos de Cádiz, que Europa es más necesaria que nunca, aun a pesar de que en muchas ocasiones, muchas decisiones, pues el ciudadano piense que Europa es más bien un problema y no la solución. Es todo lo contrario. Vamos a tener esa vocación europeísta y vamos a hacer, como decías anteriormente, esa pedagogía de cara al ciudadano, no solo en ámbitos de consumo, sino también en determinados ámbitos que entendemos que tienen que ser de interés para los ciudadanos. Existe una importante, densa y yo creo que sobre todo drástica normativa europea en materia de consumo. Sin embargo, parece que no para todos igual, porque hay países que tienen distintas normativas, muchas no se ajustan precisamente con las que dicta Bruselas. Y también se intentarán, me imagino, en este plan aunar y unificar criterios a la hora de aplicar distintas cuestiones del consumo. Sí, la verdad es que sí, que en ese sentido, por ejemplo, en España, una de las normativas de los últimos años más importantes es la ley de garantías de viños de consumo, ¿no? Y viene de una aplicación, de una transposición de una directiva europea. En ese sentido, la verdad es que en un mercado único, en varias de las reuniones que hemos mantenido en el Parlamento Europeo, con el comisario Almunia, que también nos recibía a última hora del martes, le trasladamos esa necesidad de armonización y también de ejecución. Porque en muchas ocasiones el consumidor tiene derechos, pero a la hora de aplicarlos, cuando tiene que ir a los tribunales de justicia, y cuando estamos hablando de temas transnacionales, temas europeos, pues está el problema de la ejecución de esas sentencias, que a lo mejor ganan, pero que no se ejecutan por la dificultad económica que conlleva ello, ¿no? No voy a dar marcas, no voy a dar publicidad a quien no se la merece, además. Entre otras cosas. Pero habrá una, como muchos de los que nos están viendo y oyendo, pues entenderán los muchos problemas que hay con una determinada aerolínea. Eso es lo que se pretende evitar con esto, y sobre todo que haya facilidades a la hora de ejecutar esas sentencias contra esa aerolínea, por ejemplo, que están a favor del consumidor, pero que por estar radicada en un país europeo, pues conlleva un problema para ellos, ¿no? Y luego otro de los temas que también han salido y muy importantes que llevamos en las reuniones, y al comisario Almunia también se lo decíamos, la necesidad de que los países se impliquen ya de una manera decidida con ese supervisor europeo bancario. La situación bancaria actual no la entendemos y entendemos que en un contexto de mercado único tiene que haber un supervisor independiente, objetivo, que no esté controlado, podemos decir en cierta medida, por los gobiernos, porque eso podría haber evitado mucha de la sangría que en nuestro país, por ejemplo, ha ocurrido. Si hubiéramos tenido un Banco de España potente supervisando y controlando a las entidades financieras, pues posiblemente no estaríamos en la situación que estamos ahora, ¿no? Y se lo transmitíamos al comisario para que hicieran ese esfuerzo por parte de la Comisión Europea, con el Consejo de Europa y los presidentes del gobierno, que al final son los que tienen que armonizar esa legislación, para que ya de una manera decidida exista ese supervisor y que no esperemos más tiempo, porque es una de las medidas claves para salir de la crisis. De los bancos hablaremos un poquito más tarde, porque a pesar de que tienen su propia asociación, las de usuarios Ausban concretamente son consumidores los que utilizamos, como todos los bancos. Pero en el tema del consumo de los consumidores hemos hablado de esa normativa. Sin embargo, hay países migranjes europeos en los que da la impresión y se ha detectado que existen vacíos legales, ya no hablamos de normas, sino hablamos de leyes que dejan totalmente desprotegidos de cualquier amparo al consumidor. Sí, la verdad es que en un contexto de Unión Europea de 27 países, pues claro, estamos hablando de países muy dispares en cuanto a normativa, en muchos casos, como bien dices, ni existe y ahí la Unión Europea es quien tiene que poner orden, ¿no? Era curioso porque cuando presentábamos, íbamos a la reunión con BEU, con esa Federación de Consumidores Europeos, pues nos presentábamos como Unión de Consumidores de Andalucía, y claro, a ellos les sorprendía que Andalucía, con 8 millones de habitantes, era incluso superior a la población de muchos países europeos, y el trabajo incluso de nuestra Federación les sorprendía porque ellos nos explicaron un poco su trabajo y el trabajo es idéntico al que hacemos nosotros a nivel andalujo, a nivel de provincia de Cádiz, ¿no? Trámite de audiencia legislativa, la realización de jornadas, cursos de asistencia jurídica, etc., ¿no? Intervención en medios de comunicación, y ellos un poco iban con la idea, porque en Europa pasa así, no hay asociaciones de consumidores generalistas en muchos países, y eso es un déficit que hay, y por eso esa falta de legislación que hay, y ellos se sorprendían un poco cuando me preguntaban a qué sector del consumo nos dedicábamos. Yo les decía, pues mira, a todo, a todo, y cada vez más, ¿no? Hay más cosas, ¿no? Y eso les sorprendía y les agradó, porque, claro, estábamos hablando de que ellos pensaban que en España las asociaciones de consumidores se dedicaban, como antes has nombrado a una, a un determinado sector como es el financiero, o como pueden ser las telecomunicaciones, cosa que pasa en Europa y que en España, pues, tenemos que poner en valor de que existan organizaciones de consumidores fuertes, que se dediquen a todos los ámbitos del consumo, y que la protección del consumidor sea global, exigiendo esa normativa que, como bien decías, en muchos países europeos no existe. Europa entra en recesión, la zona euro. Nuestro país se lleva acumulados cinco trimestres ya de recesión. Una situación de crisis que se está, yo no diría que agravando, pero sí prolongando un poquito más de la cuenta. Es en época de crisis, y aquí creo que lo comentábamos hace, en alguna ocasión, cuando más se agudizan los problemas y más se disparan los casos de denuncia de consumidores. Sí, mira, una de las partes del plan es consumidores más protegidos en crisis. Es una de las partes de ese plan que hemos presentado en Europa, y es que el aumento de problemas de consultas, de reclamaciones, se producen de una manera importante en estos momentos, ¿no? No se puede concebir el que haya recortes, y así lo decimos nosotros. No es que cuando nosotros avisamos y alertamos de que hay recortes en presupuestos en temas de consumo, no solo lo hacemos por las partidas que hay destinadas a las asociaciones de consumidores. Quiero que se me entienda bien, porque no estamos hablando solo de subvenciones, no estamos hablando de ese tipo de cuestiones. Por ejemplo, el lunes comparecemos nuestro presidente Andaluz y yo en el Parlamento de Andalucía para hablar de los presupuestos. Y vamos a hablar, en concreto, vamos a hablar de los presupuestos en general, porque hay determinadas cuestiones que no nos gustan, pero sobre todo no nos gustan determinadas cuestiones en el ámbito del consumo. Te pongo un ejemplo y me adelanto un poquito, espero que mi jefe no me tire de las orejas. Seguro que no, seguro que no. Pero uno de los temas que vamos a tocar y que estamos más preocupados es el descenso que va a haber o que hay previsto en el presupuesto de la comunidad autónoma en temas de inspección. En materia de consumo, cuando hay crisis, hay mayores problemas, hay mayores productos defectuosos en el mercado. No solo estoy hablando de un producto de fabricación, sino también de un servicio, de un contrato en internet, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, y en ese sentido entendemos que es un error mayúsculo el que haya un descenso en las políticas de inspección de la Junta de Andalucía en materia de consumo, porque es, al final, una desprotección al consumidor. Hombre, también se debería crear un presupuesto paralelo, eso lo digo yo, para inspeccionar el trabajo que hacen en la Junta de Andalucía. Esa es otra historia, pero en cualquier caso, efectivamente, es preocupante el que no se... Eso es una forma de desproteger al consumidor de prácticas abusivas, o de prácticas abusivas, o de aparatos o elementos o servicios defectuosos, o incluso hasta, diríamos, podríamos entrar en el terreno del fraude, en muchos casos, que de hecho se están dando. En una época en la que el consumo, con el tema de la crisis, hombre, ha bajado, evidentemente, y estas Navidades lo vamos a notar, puesto que son millones de personas las que han sido desposeídas de su paga extraordinaria de Navidad. Que hay quien dice que se podía haber hecho en verano y no ahora, precisamente, que es cuando más se incentiva o más se usa el consumo. Todo eso, aun así, se sigue consumiendo en Miguel Ángel. Puede que se aproveche por parte de algunos empresarios o prestadores de servicios sin escrúpulos. El tema de precios bajos, la falta de dinero para intentar colar cosas defectuosas. Sí, y ahí hay un debate sobre el que no hemos posicionado también en el capítulo de la liberalización de las rebajas. También nos preocupaba, nos preocupaba y no nos gusta, no nos gusta la liberalización que se ha producido de las rebajas, porque entendíamos que era la puerta falsa para que entren productos o bien defectuosos o productos fabricados exclusivamente para ser vendidos a un precio más económico, pero con una calidad inferior, ¿no? La verdad es que este tipo de cuestiones nos preocupan. Vamos a ver cómo son las Navidades con esa liberalización de rebajas, porque entendemos que se ha producido cierta facilidad a la hora de vulnerar la legislación en una materia que creo que al final estaba clara y no había que haber regulado nada. Y en ese sentido vamos a ver qué sucede. Pero sí es cierto que hay un aumento de productos de baja calidad, hay un aumento de productos falsificados también en el mercado, y ahí en el Parlamento Europeo a los europarlamentarios les establecemos la necesidad de coordinar y de hablar con los Estados miembros. Ahí también hay muchos países y sobre todo esos puertos francos que tenemos en España algunos, que son un auténtico coladero de contenedores de países asiáticos con productos falsificados. Y no estamos hablando de una camisa, estamos hablando ya de productos destinados al consumo negativo, el tabaco, era el ejemplo que poníamos, donde están llegando contenedores de tabaco chino a una inferior calidad que el que se está vendiendo en España y por tanto con un perjuicio adicional para la salud al margen de los temas fiscales o los temas de competencia con estancos y demás. Pero nos preocupa enormemente este tipo de cuestiones y nos preocupa que estos productos en tiempos de crisis estén en el mercado y lo estamos viendo prácticamente a diario. En la red de alerta de productos notificados por el Instituto Nacional de Consumo pues cada vez son más los que hay y en tiempos de crisis cada vez estamos viendo más notificaciones. Por tanto, el mercado cada vez es más inseguro y por eso antes hacía especial alusión, y lo vamos a hacer el lunes en el Parlamento de Andalucía, a la necesidad de reforzar la inspección y no recortarla como a priori parece ser que se va a hacer. Imagino, Miguel Ángel, que como Unión de Consumidores de Andalucía habréis trasladado a sus señorías en el Parlamento Europeo la preocupación que existe en Europa precisamente por esas economías emergentes de países como China, como Marruecos, como Pakistán, como la India que están llegando a acuerdos puntuales fuera de la Unión Europea, con la propia Unión Europea para introducir sus mercados, sus productos en Europa muchas veces, de forma como tú bien dices, fraudulenta o defectuosamente. Eso es algo que preocupa, como acabas de decir. Y mucho. Por ejemplo, se puso el ejemplo en Francia, ¿no? Están entrando productos a través de convenios bilaterales por Francia, productos de alimentación precisamente que están entrando y en ese sentido nos preocupa porque están entrando al mercado español dentro del Tratado Schengen una vez que entran en Francia pues ya hay libertad total de eso y al final pues el resultado final es que llegan productos de baja calidad sí, menor precio también que también es un riesgo con la crisis porque el consumidor evidentemente no está mirando ahora mismo la calidad sino que está mirando más el precio de los productos que otra cosa y existe ese riesgo de una manera importante de esa entrada y pedíamos también ese control también y esa necesidad de que se eviten este tipo de situaciones sobre todo cuando estamos hablando de países supuestamente amigos y del entorno europeo imagino que habréis pedido a Bruselas a los eurodiputados habréis pedido que se establezca también una normativa básica común, básica para evitar precisamente que esas cosas ocurran con países miembros de la Unión evidentemente España puede llegar a acuerdos con quien quiera para importar y exportar pero evidentemente nunca productos como digo España, digo Dinamarca o digo Alemania o digo Austria o digo Italia países con países que introduzcan en Europa productos defectuosos de baja calidad o incluso nocivos para la salud exactamente tiene que haber esa protección esa garantía de cara al consumidor para que esos productos sean totalmente seguros en el mercado evidentemente hay por ejemplo con Latinoamérica líneas de colaboración importantes con el Magreb también por el sur de Europa y esos convenios bilaterales que se establecen en Unión Europea con estos países pues entendemos que son básicos y a cumplir lo que no se puede alguien es salir de esos convenios y establecer una negociación paralela a la que se está haciendo y ahí sí es cierto que saldría en la conversación este tipo de cuestiones como también salió y ahí la Unión de Consumidores de Cádiz va a Andalucía van a hacer una moción la necesidad de una especial protección de un parque natural que tenemos en la provincia de Cádiz como en los arcos locales y donde vamos a solicitar a la Unión Europea parece ser que hay reticencias por parte del norte de Europa nos decían los europarlamentarios pero vamos a pedir una especial protección de ese parque natural para elevarlo de categoría y ello pues va a conllevar un claro beneficio medioambiental por esa especial protección que va a tener este parque que entendemos que tiene que ser básica y que tiene que ser importantísima para Europa la venta online Miguel Ángel la venta a través de internet es algo que se ha popularizado ya de una forma extraordinaria entre los consumidores prácticamente no hay nadie que no haya hecho una compra a través de internet se ha hablado también de ese tema y de los a pesar de que está bastante regularizado es curioso que se ha regularizado y bien la venta por internet antes que la venta en el comercio de toda la vida pero se ha hablado de ese tema y de los también fraudes que se dan a través de internet si en un contexto global de mercado pues internet ocupa un papel importantísimo y dentro del trabajo nuestro en la unión de consumidores cada vez es creciente cada vez nos estamos dedicando más a temas relacionados con las telecomunicaciones con la compra online con el comercio no virtual porque es real en definitiva lo que se está haciendo pero desde desde las redes las redes de internet y ahí pues la garantía tiene que ser total de cara al consumidor también recuerdo el año pasado se hacían inspecciones de consumo en Andalucía precisamente sobre multitud de páginas web de viajes creo recordar que era salían irregularidades importantes y posiciones abusivas de cara al consumidor eso es lo que hay que evitar ese tipo de cuestiones son las que hay que evitar y sobre todo dar esa garantía entiendo que no solo española salía en la conversación también en Europa sino que la garantía tiene que ser total del conjunto de Europa por lo menos para que los países miembros tengan una legislación de garantías y de protección de datos personales que también es importante uniforme y sin y sin alteraciones de lo que son los derechos de los consumidores no tiene mucho que ver pero si tiene mucho que ver también hace algo más de un mes mes y medio la denominada operación emperador destapaba una red de prácticas dicen que mafiosas etcétera en nuestro país que tenía extensiones y ramificaciones por el resto de Europa y el resto del mundo eso volvió a poner de nuevo contra las cuerdas a los llamados los chinos a estos establecimientos que existen en el mundo entero que en España han proliferado como setas y que solamente en Madrid mantiene incluso funcionando un polígono industrial ¿ha servido eso para que se pare se mire y se investigue un poco más sobre este tipo de establecimientos quiénes los tienen y cómo operan en las ventas? esperemos que sí esperemos que sirva de ejemplo pero yo iría un poco a la raíz del tema porque yo en un artículo de un periódico de la ciudad donde colaboro como columnista habitualmente pues establecía un poco esa línea lo preocupante del tema no es que se haya blanqueado dinero lo preocupante o es preocupante pero lo más preocupante desde mi punto de vista es que se hacía a través de esos contenedores ¿cuánto está entrando en España de productos defectuosos? ¿qué control se está haciendo en aduanas? lo que decíamos anteriormente con el tabaco ¿no? voy a poner un ejemplo eso para mí es lo más preocupante y luego aparte lo que sí tiene que haber es un control exhaustivo de los productos que se están vendiendo en este tipo de bazares porque muchos de ellos son defectuosos y no solo es que estemos hablando de un tema de fraude al consumidor económico estamos hablando en muchos casos de un problema de seguridad que conlleva a su vez un problema que puede señalarse en la salud de los consumidores muchos productos retirados van destinados a bebés a niños menores de edad y a edades muy tempranas muchos de los productos retirados en el mercado son por poner un ejemplo sacábamos una nota de prensa el pasado verano son bases de enchufes y alargaderas con lo cual se puede ocasionar un cortocircuito un incendio en nuestra vivienda y por tanto estamos poniendo en riesgo nuestra integridad física aparte de nuestro bolsillo por este tipo de cuestiones ahí es donde tienen que estar las inspecciones de consumo y el consumidor desgraciadamente pues tiene que ver cómo se retiran productos del mercado y lo que más nos preocupa la red alerta funciona muy bien se retiran una vez que un producto está retirado se retira rápidamente un notificado perdón se retira rápidamente pero quien lo ha comprado prácticamente no se entera y está poniendo en riesgo la seguridad suya los que viven en su casa con este tipo de productos peligrosos ese es cierto que las autoridades llevan a cabo controles exhaustivos en las aduanas y en los puertos concretamente en las Algeciras es el lugar de entrada el puerto de entrada de Europa de la mayor cantidad de mercancías que llegan al resto de Europa y por supuesto a nuestro país y es evidente que la Guardia Civil lleva a cabo una importante labor pero no pueden mirar como ellos dicen los casi 15.000 contenedores que pasan diariamente por el puerto de Algeciras aunque se miran de forma aleatoria aún así como digo se han extremado más parece ser que las medidas después de esa de esa operación emperador si además yo recuerdo hace hace un año así que también se iban a intensificar un par de años más o menos la noticia que se iban a intensificar los controles con escáneres incluso de los contenedores entendemos que eso es básico y quizás evidentemente no se puede mirar a los 15.000 contenedores diarios que hay pero lo que no se puede escatimar en esa seguridad que digo porque la verdad es que el tema es preocupante desde el punto de vista no ya del bolsillo no ya desde el punto de vista fiscal sino también desde el punto de vista de la seguridad de los consumidores es curioso que viendo un reportaje en una ocasión sobre el tema del tráfico portuario y las mercancías el puerto de Sangay si no me equivoco es el mayor puerto del mundo de tráfico de contenedores y allí no entra ni sale nada que sea ilegal ¿por qué no lo hacemos aquí? Pues hay que aprender de Sangay Hay que aprender el mayor era curioso porque es un puerto que prácticamente es la mitad de Cádiz y se mueve todo el tráfico portuario que en el mundo entero se mueve desde el puerto de Sangay vamos a hacer un breve alto si te parece un momentito Miguel Ángel son las 9 de la mañana 7 minutos y a pesar de que no es un tema que directamente dependa o competa a la UC si es un tema que como consumidores es la noticia del día de hoy y es la aprobación de ese decreto ley que va a paralizar una situación social dramática y económica que tiene que haber hecho antes y no se ha hecho hablamos de los desahucios y esa es su publicación mañana en el Político Oficial del Estado 11 minutos 11 minutos por encima de las 9 de la mañana en Buenos Días hoy viernes 16 de noviembre y en estos primeros minutos hablando con Miguel Ángel Ruiz presidente de UC en Cádiz vicepresidente también de Andalucía que se me olvidó comentarlo anteriormente hemos hablado en esta primera parte con él de ese plan estratégico europeo sobre consumo que han estado tratando durante buena parte de esta semana en Bruselas y mediante el cual como ha quedado perfectamente explicado pues la Unión de Consumidores a nivel nacional por supuesto pero en la parte que le toca a él andaluza se intenta que se establezcan las bases de unos criterios a través de los parlamentarios europeos para que se debate y se apruebe en Bruselas en torno a los derechos que tenemos que tener los consumidores no de forma individual sino de forma colectiva para los 27 países miembros de la Unión Europea pero como decía anteriormente Miguel Ángel antes de esta breve pausa hoy publica la prensa mañana lo hará el Boletín Oficial del Estado por tanto entrará en vigor ese decreto de ley aprobado en solitario por el gobierno mediante el cual se paralizan los desahucios que de un tiempo a esta parte bueno vienen ocurriendo hace ya tiempo pero yo creo que en el último mes han tomado una especial relevancia y que ha costado la vida a tres personas que se la han quitado por mor de no ver como les poseían de algo lo que han invertido tiempo y sobre todo dinero los desahucios y esa ley hipotecaria que data si no me equivoco de 1903 1904 de hace dos siglos concretamente y que está totalmente obsoleta y que nadie le ha metido mano tiene que haber ocurrido tienen que haberse suicidado tres personas para que se paralice aunque sea momentáneamente un drama que afecta a cientos de miles de familias españolas desgraciadamente sí y digo desgraciadamente porque hasta que no ha ocurrido eso pues prácticamente no se ha tomado en consideración lo que ya veníamos alertando yo recuerdo la unión de consumidores de Cádiz yo como presidente y en notas de prensa venía hablando de hace cinco o seis años no había ni crisis no había ni crisis económica y venía alertando sobre lo que iba a suceder y lo que se estaba produciendo ya en determinadas cuestiones y en una normativa como bien dices de principios del siglo pasado por lo tanto casi dos siglos dos siglos como tener ahí y no es porque sea de dos siglos porque el código civil todavía anterior y es plenamente vigente y yo soy de los partidarios de que hay que legislar por principios es decir por cuestiones generales y no por modas ¿no? desgraciadamente pues llevamos muchos años los que se están legislando a impulsos y a caso a caso y eso no es bueno para los que nos dedicamos al derecho porque al final lo que crea son contradicciones lo que crean son normas enfrentadas unas con otras y al final pues no aclara el panorama o el bosque jurídico que hay de normas ¿no? desgraciadamente ha pasado ha tenido que pasar con este tipo de cuestiones y nosotros desde hace tiempo venimos pidiendo que hubiera una legislación una regulación efectiva de este tipo de cuestiones con el real decreto ley que yo analizaba ayer por la tarde bueno es un paso adelante es un paso positivo igual que cuando califiqué el código de buenas prácticas bancarias que era un paso positivo voluntario pero bueno positivo en definitiva y el real decreto ley pues también lo entendemos como un paso positivo pero insuficiente desde nuestro punto de vista y digo esto por determinadas cuestiones por ejemplo nos hubiera gustado que se hubiera regulado la dación en pago es la solución definitiva a este tipo de problemas los ciudadanos no quieren una moratoria no quieren determinadas cuestiones quieren al final salir de una cuestión que les implica el estar debiendo durante años ellos o sus avalistas pues la hipoteca que han contratado que no pueden pagar por circunstancias económicas como las que estamos viviendo luego también el tema de la bolsa de viviendas que va a haber lo vemos muy positivo la idea pero habrá que esperar a ver los niveles de renta que se ponen 19.164 euros la renta que se le pone a la familia que va a estar viviendo allí hombre esa renta tiene que ser evidentemente adecuada a la situación de la familia exactamente esperemos que haya una regulación en ese sentido y que sea positiva por eso lo hemos puesto un poco a la expectativa de ver cómo se produce y es positiva esa bolsa porque y los bancos lo han criticado pero lo vemos muy positivo que salga de los propios bancos en cuanto a las viviendas deshabitadas si han sido ellos los que han originado toda esta situación porque al final han sido ellos no distraigamos un poco la situación el ciudadano se ha visto víctima de este tipo de situaciones porque en muchas ocasiones se dice es que todos hemos abusado es que hemos pedido unos créditos porque nos lo han dado y porque quien tiene una posición más elevada en otro programa aquí lo hablamos el ciudadano no tiene una posición elevada para saber lo que se nos venía encima pero un banco si lo tiene el gobierno si lo tenía el banco de España si lo tenía no han hecho nada han permitido esa situación de crisis que se ha producido el ladrillo que a su vez ha conllevado por una situación de crisis generalizada y de problemas para los ciudadanos a la hora de pagar por unas hipotecas infladas hasta el doble en algunos casos como se está viendo por tanto desde ese punto de vista lo vemos positivo de que esa bolsa de vivienda salga de los propios bancos y habrá que ver los precios que esperemos que sean económicos pero si es cierto y lo decíamos antes de ir a Bruselas que nos echamos en falta la participación ciudadana de los agentes socioeconómicos que hemos estado trabajando y hablando de este tema en la elaboración de una normativa entendemos que los ciudadanos es importante que participen de una forma responsable de una forma constructiva no vale cualquier barbaridad que se diga bueno pues evitamos todos los desahucios no vamos a hablar vamos a ver caso a caso y quizás a lo mejor una posición ciudadana pues hubiera incluido aspectos positivos o más positivos a lo positivo que ya tiene el Real Decreto Ley porque es un avance importante pero que nos hubiera gustado que hubiera salido con la mayor participación posible porque es lo que la sociedad solicitaba es lo que la sociedad está solicitando ahora mismo hombre yo no me fiaría mucho de un banco para tener mi dinero en el que se supone que tienen que ser mínimos economistas cuando no no pueden ver o no saben ver o no quieren ver que si alguien gana 1.500 no les puede dar una hipoteca de 900 o de 1.200 porque esa familia se supone que tiene que comer durante el mes y vivir entiendo yo o sea no me fiaría mucho de un banco que hace eso pero claro es lo que comentábamos anteriormente los bancos tenían que cumplir unos objetivos que les marcan sus propias entidades son empresas privadas y por tanto tienen que ganar dinero si esos objetivos no se cumplen pues se peligra la cabeza de alguien como es lógico ¿qué se hacía? pues engordar cuentas a los que esto es lo grave como tú bien decías anteriormente el banco de España que es quien fiscaliza daba el visto bueno para que los resultados económicos del país fueran buenos todo esto quiero decir no es que se le quite ni mucho menos la parte de responsabilidad que tenemos todos por digamos meternos donde no podemos pero la menor es la menor efectivamente los bancos son los que tienen la culpa los bancos son los auténticos responsables de todo esto hace falta ponerlos firmes yo llevo mucho tiempo diciéndolo y los bancos hoy se quejan en la prensa de que van a tener que cargar con la mayor parte de todo este asunto pero usted la culpa no es mía la culpa es suya usted ha ocasionado el problema usted lo soluciona el gobierno ha puesto los instrumentos usted tiene que cumplir con la parte que les toca el parque de viviendas que tienen los bancos es un número bastante importante viviendas suelo suelo locales naves de todo todo eso es improductivo vamos a ponerlo a producir ¿cómo se puede producir? como tú decías con una renta social si una persona que gana que es el límite el umbral que se ha marcado de 19.164 euros para una persona que tiene que cumplir una serie de condiciones niños pequeños etcétera a partir de ahí para abajo se le puede dar una vivienda o un alquiler social evidentemente el banco y como si es gratis como si es gratis aquí tiene usted la llave de la casa usted no tiene culpa de lo que ha pasado la culpa es mía cumple usted con esa parte parte de la lejanía en muchas ocasiones del ciudadano Europa antes que hablábamos del plan europeo se lo trasladamos al comisario Almunia desde ese punto de vista del ciudadano se ve que al final con sus impuestos se va a rescatar bancos pero no se rescata la familia precisamente y se lo trasladaba yo así al comisario y coincidíamos que no se podía dar dinero a cambio de nada en primer lugar los bancos tienen un papel importantísimo desde el punto de vista social es evidente que había que rescatar bancos no se puede concebir un país sin bancos y que todo el sistema financiero se cayera porque se caía al país entero detrás de ellos pero eso sí una vez que se les va a dar dinero que se les va a prestar habrá que exigirle determinadas cuestiones esta es una y la otra que yo le he trasladado al comisario Almunia es la de la necesidad de ese supervisor bancario para que haya transparencia y para que haya claridad en las cuentas de los bancos y trasladamos también pues la preocupación que se ha producido en algunas cajas de ahorro andaluzas pues lo hemos visto también ha sido el resultado de la situación en la que han quedado quitando una de ellas que es de las pocas solventes que han quedado en España pues desde ese punto de vista trasladamos la preocupación de que al final gestiones negativas gestiones políticas negativas que se han producido en esas cajas de ahorro pues han conllevado un deterioro de la economía española hasta tal punto de ponernos prácticamente con la prima de riesgo en bancarrote y en quiebra al país entero por tanto desde ese punto de vista le exigíamos al comisario a ese supervisor pero también responsabilidades y que se establezca esa responsabilidad a nivel de Europa para estos malos gestores que han producido este descalabro El tema de las cajas de ahorro es un tema que ya afortunadamente ha solventado han desaparecido a la mayoría de cajas de ahorro que no tenían ningún sentido porque no estaban cumpliendo la labor para la que estaban creadas que eran desde el punto de vista social y cultural para promoción de la sociedad etcétera digo afortunadamente pero era curioso porque hace unos días veía en la pequeña pantalla en un informativo como en las investigaciones que se llevan a cabo que están sentando en el banquillo a responsables de cajas de ahorros incluso de bancos es curioso porque en una caja de ahorro estaban representados los políticos de partidos también había sindicatos curioso y había un señor un dirigente de un sindicato español como comisiones obreras que pertenecía al consejo de administración de determinada caja una de las peores que ha habido en España y decía todo esto proviene o viene de estas prejubilaciones blindadas monstruosas y mastodónticas que como digo han sentado gente en el banquillo bueno pues decía este caballero yo sabía lo que estaba ocurriendo hace mucho tiempo lo sabía y para mí me ponían por delante y firmaba pero Zopenco si usted sabía que estaba ocurriendo eso porque nos denunció y más si pertenece a un sindicato que está criticando ahora a la caja de ahorro o sea hipócritas en este país como setas pues sí la verdad es que hay ejemplos en esas cajas de ahorro en esos consejos de administración él lo sabía pero no decía nada muy curiosos y claro ahora todo el mundo pues sí se sabía o no bueno lo intuía o lo desconocía pero hemos visto auténticos despilfarros y auténticos cierres de consejos de administración para aprobar cuentas y para aprobar las situaciones no ya en la sede central de esa caja de ahorro sino estamos hablando de un viaje a China o a Buenos Aires para cerrar ese tipo de cuestiones para tener contento al consejo de administración en definitiva la verdad es que ese tipo de situaciones han sido totalmente desagradables lo desagradable del tema además es que lo estamos pagando los ciudadanos ese descalabro y hasta que no se pague pues prácticamente no va a haber una situación de salida de la crisis porque los recortes en definitiva van para afrontar ese tipo de pagos y ese tipo de préstamos ¿no? esperemos que como bien decías antes se aprenda de la experiencia se aprenda de lo que ha sucedido y no se vuelva a repetir y no se vuelvan a dar este tipo de situaciones porque al final el ciudadano lo que le llega y ese es el descontento social que actualmente hay el que el que el ciudadano ve que alguien con una gestión totalmente fraudulenta como está suyudice no me atrevo a decir pero bueno presuntamente fraudulenta pues se va a ir de rositas y con indemnizaciones millonarias mientras que el ciudadano de a pie pues está malviviendo y necesitando la colaboración de asociaciones y de comedores sociales esa desagradablemente es la situación que tenemos y por eso aprovecho esto que digo para otra punta de lanza de la Unión de Consumidores de Cádiz con esa campaña somos diferentes que hemos iniciado y de colaboración con diferentes entidades sociales y que pronto en este mes o principios del mes que viene cuando la agenda nos lo permita vamos a firmar convenio de colaboración con Cruz Roja Cáritas y Banco de Alimentos de Cádiz para ayudar a los que más lo necesitan en estos momentos hoy recoge la prensa diaria un tema que es realmente terrible dramático y ponen los vellos de punta yo esta mañana lo calificaba eso es de sinvergüenza el aprovecharse de la caridad del Banco de Alimentos para 5 geriátricos privados que cobraban hasta casi 2.000 euros por anciano servir en las comidas alimentos que provenían del Banco de Alimentos precisamente algo realmente terrible eso son cosas que no pueden ni deben ocurrir y que lo propicia la crisis por otra parte la verdad es que anoche lo leía yo en internet veía la noticia en los portales de noticias y la verdad es que es una noticia abominable desde el punto de vista de lo que está cayendo lo necesitada que está la población el esfuerzo que están haciendo asociaciones como Banco de Alimentos por ejemplo que era quien daba esos alimentos para que muchas familias muchos niños muchos ancianos pues tengan por lo menos algo que llevarse a la boca en estos días pues la verdad es que la noticia es totalmente bueno no tiene calificativo es una canallada lo que sí lo que sí también aprovecho para para decirle a los ciudadanos que no dejen de colaborar por este tipo de noticias porque puede haber ese riesgo también de que muchos ciudadanos digan pues mira donde va mi comida mi dinero que me he gastado para ayudar a los más pobres para que al final se lucren 5, 10 o 15 sinvergüenzas pues hay que hacer ese llamamiento para que con esta noticia pues más que nunca y más ahora hay que ayudar a este tipo de asociaciones para ayudar en definitiva a nuestro vecino al lado que está quizás en una situación desagradable Lástima que el Banco de Alimentos que excepcional a la labor que lleva a cabo esta casa colabora con una campaña que lleva a cabo el Banco de Alimentos final de noviembre ese principio de diciembre en la que tienen quieren recaudar quieren recoger un millón de kilos de alimentos porque hace falta se necesita y se está colaborando mucho son recientemente premiados con el premio Príncipe de Asturias a la Concordia por la gran labor que están llevando a cabo lo que ocurre es que lo que lo hemos dicho unos sinvergüenzas no tienen otro nombre se han aprovechado del Banco de Alimentos de la caridad y de la solidaridad de mucha gente y de empresas que donan estos alimentos y en unos geriátricos privados pues han estado aprovechando cobrándole a los ancianos algo por lo que no estaban pagando me parece realmente lamentable casi finalizamos en el tema de lo del decreto ley Miguel Ángel que es sin duda alguna la noticia de hoy en toda España sorprende bastante que a última hora el principal partido de la oposición se ha desmarcado y no haya apoyado algo que parece fundamental para la sociedad Sí y hago especial hincapié a lo que decía antes esta normativa tiene que salir con el mayor consenso social no sólo de asociaciones o de entidades como la que represento sino también de los partidos políticos ¿no? de todos de todos porque nos representan en el Congreso de los Diputados todos y quien sale parlamentario lo es de todos no sólo de quien le ha votado ¿no? por tanto pero al final es la el resumen de que muchos ciudadanos trasladan también la necesidad de consensos en temas esenciales y en temas básicos es clave para salir de la crisis los políticos se tienen que poner de acuerdo en temas claves este era uno hay muchos más y desgraciadamente pues vemos que no se están poniendo de acuerdo cada uno tendrá sus motivos cada uno tiene su libertad pero el ciudadano en definitiva no lo entiende y es el perjudicado de este tipo de situaciones el gobierno decía ayer que bueno es un primer paso no es la solución al problema definitiva es un primer paso porque es una medida urgente pero que no se cierra la puerta es decir será el primer paso dado para elaborar en profundidad y con tiempo una ley que regule todo esto tiene que regular el paso definitivo la de acción de impago porque además el propio tribunal europeo el tribunal de justicia de la unión europea ha señalado que no es que ya estemos hablando de una situación injusta desproporcionada es que estamos hablando de una situación ilegal y ayer sacamos una nota de prensa en ese sentido porque hay cláusulas abusivas en esas hipotecas y ahora mismo el juez conforme a la legislación procesal española no puede actuar con esas cláusulas abusivas y no puede paralizar un desahucio y eso desde el punto de vista del consumo porque hay una directiva europea de derechos de los consumidores que dice que cuando hay una cláusula abusiva parece todo pues la legislación española nos recoge este tipo de cuestiones por eso decía que es insuficiente el decreto ley y que es necesario abordar en profundidad y de una manera consensuada esperemos que todos los partidos políticos esperemos que muchísimas organizaciones de consumidores serias que están trabajando en este tipo de materias y que saquemos una respuesta clara a la ciudadanía que es lo que está demandando en la calle es lo que hace falta lástima que como digo el principal partido de la oposición no haya apoyado a última hora ni se haya sumado a esta iniciativa importantísima con este decreto de ley algo que precisamente planteando sobre la mesa que es lo realmente curioso coja en la prensa y léala en el día de hoy ayer planteaban algo que ellos mismos querían sacar adelante hace año y medio no parece no parece o sea se marcha no apoyan precisamente por eso porque rechazan algo que ellos planteaban por tanto parece totalmente ilógico en cualquier caso como digo a partir de mañana en el BOE entrará en vigor una vez que se publique en internet lo pueden leer perfectamente cómo se regulará toda esta situación de momento mientras se elabora una ley que regule y que admita la acción en pago como ocurre en muchos países del mundo en una situación ilegal por completo hay países que supuestamente su infraestructura y economía es inferior a la española a la que existe la acción en pago por tanto no se contempla alguien no puede pagar esto para usted y esto para mí yo me quedo sin nada y punto me busco a la vida aquí también llegaremos algún día supongo claro que sí Miguel Ángel Ruiz presidente de UCE en Cádiz y vicepresidente de la Unión de Consumidores en Andalucía gracias por haber te acercado aquí a estos estudios a buenos días y enhorabuena por esa iniciativa de la Unión de Consumidores de España de presentar en Bruselas este plan estratégico que ojalá que sea en poco tiempo regule a nivel europeo y de forma común los derechos que tenemos todos los consumidores sí esperemos que sirva de trabajo y que yo lo decía el otro día a los compañeros que iban a la reunión esto es un punto y aparte del trabajo que vamos a hacer de cara al futuro en cuanto al agradecimiento que me hacías por estar aquí encantado estoy mejor que en mi casa podemos decir muchísimas gracias Miguel Ángel en breve también contaremos contigo tú sabes que cada vez que tu agenda te lo permite que es bastante amplia y bastante densa siempre nos buscas un hueco para hablar de temas de consumo que son importantes gracias y buenos días buenos días las 9 y 32 minutos de la mañana que les parece si le ponemos un poquito de música a esta jornada de viernes de la mano de Alejandro Sanz gracias